Seis, seis de mayo del dos mil veintiuno. Seis días de este, el quinto mes de este año difícil. Mes y año difícil, complicado y preocupante. Mes y año de verdad difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas, por supuesto, de educación, en temas de política, en temas de salud con esta pandemia, con este coronavirus, con este enemigo mundial. Pero también, querido auditorio, en temas de corrupción. Esta otra pandemia, este otro cáncer, este otro coronavirus que no se combate. Este otro coronavirus que no se combate, que es el de la corrupción, y de la mano la inseguridad. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad. Una realidad que se ve, se vive día a día. Lamentablemente, una realidad. Pero bueno, vámonos de lleno. Querido auditorio, estamos ya en temas electorales. Estamos ya en tiempos, pues, de campaña. Pero, recordemos que algunas comunidades indígenas en el Estado de Michoacán, dijeron, no queremos propaganda, no queremos campañas, no queremos candidatos. Se lo dijeron al Instituto Nacional Electoral y al propio Instituto Electoral del Estado de Michoacán, de que no querían, incluso, instalación de casillas en algunos lugares, repito, comunidades indígenas. Pero, el día de ayer, el día de ayer fue a provocar, el día de ayer fueron por allí a hacer presencia para ver si era cierto, cumplían o no, o simplemente retaron a las comunidades indígenas, y en este caso particular, a las comunidades, a la comunidad de Arantepacua, donde, a donde llegó por allí un vehículo que se presume, dicen, escuche usted, es, era la camioneta del dirigente estatal, diputado local y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez, quien, luego de querer intentar ingresar a la comunidad de Arantepacua, pues, por allí nada más, calentó los ánimos, provocó a los habitantes, a los comuneros, y, pues, a este le advierten, le dijeron que se retirara, que se fuera, pero, de acuerdo a información de los propios habitantes, de los propios comuneros, dicen que les ofreció dinero, les ofrecía dinero para poder permitir que los dejaran entrar, hacer proselitismo a la comunidad de Arantepacua, molestó a los, a los indígenas, porque éste insistió, los molestó, y tomaron la decisión de quitarle el vehículo, no le robaron en ningún momento, como dicen, que con violencia en otro lugar, allí en el lugar, lo quitaron, le quitaron el, lo bajaron, le pidieron que bajara sus pertenencias, y le prendieron fuego. La denuncia seguramente por ese, han de ver, por ese motivo la han de ver presentado, por robo y demás, pero, al parecer, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, provocó a esta comunidad indígena que exige justicia, que exige, se esclarezca el asesinato de varios, de varios habitantes de esa comunidad indígena de Arantepacua, así como usted lo escucha. Vamos a ver si producción allí nos apoya, para que vea usted las imágenes de cómo le prendieron, le prendieron fuego a esta, esta la camioneta, una suburbana allí, de, al parecer, de Ernesto Núñez, diputado local, y, por supuesto, repito, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista. Ahí se ve, ahí se ve, cómo se prende ya la camioneta, cómo le prendieron fuego, con propaganda de Magaña de la Mora, y de Marx Aguirre, en la parte trasera de la camioneta, de esta, de esta suburbana, una suburbana blanca, que, usted lo puede ver allí, en sus imágenes, prendiendo, le han prendido fuego, pues, no sé qué pensó Ernesto Núñez, o que, si quiso victimizarse, quiso hacer ver a sus candidatos, o a sus candidatos a su partido, y de en sí, como un partido rival y victimizarse para, para, este, pues, ganar, tener más preferencias en ese sentido, pero, pues, ahí está. El tema es que las comunidades indígenas habían advertido, no quieren, no quieren la presencia de ningún partido político, no quieren, no quieren proselitismo, y, por supuesto, no, no quieren que vayan allá a incomodarlos. Pero, bueno, recordemos que ellos, ellos, se rigen por usos y costumbres, y cuando la comunidad toma una decisión, ellos la cumplen. Y ahí está, ahí está, este ejemplo, donde, pues, quemaron una camioneta, una camioneta del Verde Ecologista con propaganda de Magaña de la Mora, presumiblemente propiedad de Ernesto Núñez, dirigente estatal de El Verde Ecologista. Usted lo conoce, Ernesto Núñez, si no lo conoce por su nombre, seguramente lo va a conocer por el Moches. Por el Moches es muy famoso, muy conocido, el, este, dirigente estatal de El Partido Verde Ecologista. Pero, bueno, así las cosas, así la realidad de lo que pasa en el Estado de Michoacán, y en este caso particular, en este proceso electoral, allá, registrado en, pues, en esta comunidad indígena de Arantepaco, en el municipio de Nahuatzen. Bueno, por otro lado, querido Vittorio, la situación continúa crítica, la situación continúa preocupante en cuanto a la quema de bosques, y que se presume es provocada de manera intencionada. Ahora, los bosques de la Meseta Purépecha, que incluso se los hemos dado a conocer, luego de hacer una cobertura, una cobertura por la Meseta Purépecha, donde registramos cuando menos 50 incendios forestales, 50 incendios forestales, dicho por los propios habitantes de las diferentes comunidades indígenas, son provocados, son incendios provocados de manera intencionada para hacer el cambio de uso de suelo, para sembrar el famoso oro verde, el aguacate, para plantar aguacate, cambiar los pinos, cambiar los bosques por árboles de aguacate. Los bosques, los pinos, llaman lluvia, atraen lluvias, atraen agua. El aguacate necesita de mucha agua, necesita de mucha, pero mucha agua, y no atrae, por supuesto, lluvias. Así, como usted lo escucha, es preocupante, es preocupante todavía, valga el número de incendios que se registran en los diferentes bosques del estado de Michoacán. Llámesele en la Meseta Purépecha, en el oriente del estado, y en los diferentes lugares de la geografía michoacana, y todo por, repito, por hacer el cambio de uso de suelo de manera criminal. E incluso, se pone en riesgo el Santuario de la Mariposa Monarca, porque también, por allí, pues se han provocado incendios cercanos, muy cerca allí al Santuario de la Mariposa Monarca. Imagínese usted, si se llega a incendiar el Santuario de la Mariposa Monarca, o sea, híjole, no sé, no sé qué, qué pasaría, pero este Santuario es único en el mundo, único en el mundo registrado en Michoacán, compartido con el Estado de México, y, pues, esto sería un crimen, créeme, porque a las autoridades, cuando menos, no hemos visto que les preocupe realmente este tema, porque ya vemos, ya se ve, por allí anduvimos hace una semana en esa región, y allí se ve cómo bajan camiones cargados de madera de este, el Santuario de la Mariposa Monarca, camiones cargados de árboles talados de este, el Santuario de la Mariposa Monarca. Por supuesto, ahorita no hay mariposa, pero es allí donde se albergan, es allí a donde llegan, es allí donde se necesita cuidar y tener bien nuestros bosques, a esta reserva ecológica que, dicho por el mismo, y bueno, hay decretos por el propio gobierno federal, no se permite que se tale, que se dañe, este, pues, esta zona de la Mariposa Monarca Reserva Ecológica. Lamentablemente, así las cosas, y en Urapan, en Urapan imparable, imparable un incendio forestal, que, donde ya se han estado utilizando, ya hay un helicóptero por allí, cuando menos que ha estado, pues, haciendo labores, un helicóptero de la Guardia Nacional, para tratar de sofocar, para tratar de controlar este bosque, que lo conforman, sí, miles de hectáreas, miles, miles, miles de hectáreas, allá en Urapan, Michoacán, en la meseta, en la meseta, en Púrepecha. Y bueno, por otro, por otro lado, querido Vitorio, Fuentes, escuche usted, expertos en seguridad, expertos en seguridad, han dado por allí a conocer, que el Mencho, este líder criminal, este líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuenta, escuche usted, con armas, incluso prohibidas para su venta, armas que no, no están a la venta, por ningún fabricante de armas, en los Estados Unidos, una arma que es de fabricación estadounidense, pero, que no, repito, no está permitida su venta a ninguna, a ninguna persona, a nadie, sólo a, en este caso, a gobiernos, cuando así lo soliciten, y que, quien hace uso de esas armas, son los propios, el propio ejército de los Estados Unidos, los marinos de la Marina de Estados Unidos, nada más, y contadas. Una arma de este, de esta que le voy a mencionar, y que, de la que le estoy hablando, tiene un valor aproximado a los tres millones de dólares, a los tres millones de dólares. Es un arma, que es capaz de disparar, escuche usted, 167 balas, 167 cartuchos, por segundo, por segundo, tiene, son ocho cañones, si no me equivoco, ocho, seis, ocho cañones en sí, y, son, híjole, es un arma, letal, de mucha velocidad, de mucha velocidad, y que, ¿sabe qué? El Mencho, el Mencho trae, diez, diez armas, de este tipo, diez armas, con su equipo, su grupo de élite, su equipo de seguridad de élite, de este cártel, de este grupo delincuencial, el cártel Jalisco, Nueva Generación. Imagínese usted, lo preocupante, y, ¿cómo? ¿Cómo es que estos grupos criminales tienen ese, pues esas, esas armas? ¿Cómo es que estos grupos criminales cuentan con todo, con todo, pues, ese equipo bélico, cuando, 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 se supone que están prohibidas, está prohibida su venta? Pero bueno, así, así, las cosas.